Hace cuatro días entramos en cuarentena estricta en la UPZ 74 de Gantibá Centro. Hoy estamos realizando esta entrega de mercados a través de la cual esperamos poder cubrir cerca de 3.500 hogares. Sin embargo, la semana anterior ya habíamos empezado a cubrir una zona de esta UPZ, el barrio Mirador, La Torticua, Villa Claver 1, 2, que hoy también hacen parte de este cuadrante de cuarentena estricta. Hoy estamos acá en la localidad de Gantibá, que está declarada como una alerta naranja. Estamos tomando pruebas de COVID-19. En el día estamos realizando 150 a 200 pruebas diarias. Lo que realizamos es un hisopado en la safariño, sacamos una especie de moco y lo mandamos a analizar en el laboratorio. Se les explica que en siete días pueden consultar la página de la Secretaría de Salud con su número de cédula y el celular que ingresar. En la ficha que nos dan de notificación y ahí ya les aparece el resultado, les arroja un PDF para ver si son positivos o son negativos. La idea es que sigamos trabajando a lo largo de estos 11 días que quedan para poder llegar a todos los hogares que lo necesitan.